Saludamos al señor Chu Poling, él es el director para Rusia del Think Tank Gubernamental Academia China de las Ciencias Sociales. Él es uno de los principales expertos sobre Rusia que tiene China y es asesor del Ministerio Chino de Exteriores, la Cancillería China, en sus políticas sobre Rusia. Y Alberto, esa es la primera pregunta, ¿cuál es el alcance de la reunión histórica que se está viviendo en este momento entre el presidente Putin y el presidente chino? ¿Cuál es el alcance de la reunión histórica que se está viviendo en este momento entre el presidente Putin y el presidente de la reunión histórica? ¿Cuál es la reunión histórica que se está viviendo en este momento entre el presidente Putin y el presidente de la reunión histórica? ¿Cuál es el objetivo de la reunión histórica? Responde nuestro invitado Julio, que era una visita muy importante, esta del presidente Putin a China, marcada en la agenda. Ha sido un rotundo éxito. El presidente chino Xi Jinping recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con todos los honores en Renmin da Huitang, que es el gran palacio del pueblo, la sede principal del gobierno de China, cuando otras visitas de Estado a lo mejor no se celebran con tanta pompa. Ambos países han elevado su relación bilateral y el ambiente ha sido muy distendido de dos países amigos y aliados. Es la segunda visita de Vladimir Putin a China en siete meses. Es el cuarto encuentro desde que Rusia invadió Ucrania. ¿Se puede decir que China y Rusia han fortalecido aún más su relación desde el inicio de la guerra en Ucrania? ¿Se puede decir que China y Rusia han fortalecido aún así? Gracias por ver el video. En el mundo en el mundo en el mundo En este caso, en este caso, en este caso, nuestro invitado Shupolin, asesor del Ministerio Exteriores aquí en China, se han profundizado, no solamente en estos siete meses, sino en las cuatro visitas desde que estallara la guerra de Ucrania. Llevan reuniéndose mucho tiempo los presidentes de China y Rusia. A ambos les unen dos cosas en esta relación internacional, la paz y el desarrollo, que son imposibles sin seguridad. Es decir, ahora mismo ambos países entienden que la seguridad está en peligro, que el mundo es muy inestable, por tanto, la paz peligra y también hay desafíos en lo que a su desarrollo se refiere, pues son dos países en un estadio de desarrollo similar. Por tanto, están en la misma página, China y Rusia son dos países complementarios que trabajan juntos, además, contra ese factor de inestabilidad que se identifica con la hegemonía o el hegemonismo de Estados Unidos. Dice nuestro analista Alberto que son países complementarios, sin embargo, hay algunos observadores que ven a China como un país mucho más poderoso que Rusia, al punto que podría incluso decirle a Rusia que detenga la guerra sobre Ucrania. ¿Considera él que hoy día la China, en términos de poder político y económico, sin duda puede darle órdenes a Moscú? ¿Es el diagnóstico de mujeres, en términos de solidar el mundo? ¿Eso es un cuerpo más de dreaming ordating? ¿Puedo decir que China le dijo a los Estados Unidos a resolver los Estados Unidos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!